Breves delegacionales Con una inversión de 14 millones de pesos, la delegación Miguel Hidalgo y el despacho arquitectónico Mextudio Herreros anunciaron el inicio de los trabajos del Plan Estratégico Tacubaya. El objetivo es mejorar el perímetro que comprenden las colonias Tacubaya y Observatorio, así como Escandón y San Miguel Chapultepec Primera Sección, con apoyo de los vecinos. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo Xochitl Galvez dijo que la zona no puede seguir como está, ya que en Tacubaya la inseguridad y la insalubridad es un caos en todos los sentidos. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, rechazó los señalamientos en el sentido de que esta demarcación es la más insegura, pues asegura que los datos presentados por el Observatorio Ciudadano no son congruentes con los datos que tiene su administración, ni reflejan la realidad en dicho tema. Durante la reunión de hoy del Gabinete de Seguridad de la delegación Cuauhtémoc, el director de estadística del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, José Paul Velásquez, presentó un cuadro de denuncias con las 10 delegaciones que presentan la variación más alta, en la que ubicó a la delegación Cuauhtémoc como la quinta en incidencia delictiva. La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se implementó un ejercicio de vinculación entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad pública para la conformación de comisiones contra la delincuencia. En el marco del inicio del programa de desarme voluntario en la demarcación, resaltó que se tienen 180 comisiones trabajando en la delegación, a las que se les da seguimiento permanente, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, como una forma de articular a las comunidades. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.